Entonces, sabemos que hay distintos tipos de células, estos son los cuatro tipos más abundantes y fundamentales, las células alfa o A que secretan el glucagón, las beta que hacen la insulina, las que producen la somatostatina que son las D y estas otras son las que le siguen en frecuencia, en cantidad, que producen por el péptido pancreático que son las células F. Estas dos hormonas participan en el metabolismo.